Esta parte de acá, si no le vamos a apreciar su hermano de Oto, y este es Simba, nosotros le decimos Simba, su nombre es Simba sin bañar, le decimos, cuando era pequeño no le gustaba el agua. Y también le conocemos, aparte de eso, también le conocemos como, le voy a repetir, le conocemos como los congresistas, porque ellos comen y duermen, que si cuando son, digamos, es difícil de verlo. ¿Congresistas? Claro, congresistas porque comen y duermen. Simba, 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 Este sí es un poco adulto, ya se ven. Este no se lo puede tocar la piel, porque este sí se muere. O sea, ellos son hermanos, pero no, 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 me hizo, digamos. Claro, si no, no le podemos poner juntos porque ellos se pelean, que sí que se pueden pelear entre ellos, o se pueden matar entre ellos, o sea, tienen hoy entre hermanos, pues es porque le ponemos separados. Chao, Oto.